Hace unos días, a raíz del estreno de la serie original de Disney Plus, Secret Invasion, el actor Samuel Jackson dio un par de entrevistas donde, llamativamente, dedicó una parte de la misma a defender a su co-equiper Brie Larson, con quien compartió ya en varias películas. Les leo los extractos directamente y después los comentamos un poquito a ver qué piensan. Bueno, hablando de Brie Larson, dice... Nos hicimos amigos durante las elecciones, mientras rodábamos su película y Donald Trump fue elegido. Estaba rota y yo le dije, no dejes que te rompan, ahora es cuando tienes que ser fuerte. Explicó Jackson en una entrevista con Rolling Stone. Y entonces, cuando consiguió Capitana Marvel, me llamó en plan, me quieren en el MCU, debería cogerlo y le dices, le eches claro, hagámoslo. Bueno, acá voy a poner mi impronta, porque esto es algo que siempre me rompe soberanamente las pelotas de estos actores de Hollywood. Por más que Samuel Jackson sea un crack, actorazo, lo re banco. Me molestan estos comentarios. Puede decir, Donald Trump es un reverendo HDP. Estamos todos de acuerdo que es malo. Pero ustedes se acuerdan contra quién competía en esas elecciones? Contra Hillary Clinton. Hillary Clinton, ¿qué era? La secretaria de Estado de Obama. ¿Y cuál era la función de Hillary Clinton? Orquestar golpes de Estado en otros países, donde intervenía por medio de la CIA. Entonces, por un lado, me estás demonizando a este tipo, que es una basura, es un misógino, es todo lo que vos quieras. Sí, no lo voy a defender, ¿eh? Pero por el otro, estás llorando por una mina que es igual de basura y que encima tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, ¿en qué nube vive esta gente? ¿Por qué habla con tanta seguridad y con tanto desprecio y de repente después te están hablando de los votantes de Trump? Que de repente yo no estoy a favor de Trump. Pero no son mejores que los demócratas. De hecho, hasta los demócratas me parecen peores porque son unos hipócritas. Cada uno de los tipos que ellos pusieron al poder bombardearon países, mataron miles de inocentes. Y después te hablan de virtud. Dale, seguimos. Bueno, otro extracto. Bueno, les leo el parrafito y después les tracto. Así como Larson y Jackson terminaron protagonizando la primera entrega de Capitana Marvel, que terminó con la actriz recibiendo un aluvión de audio online de parte de un sector muy concreto del fandom antes, durante y después del estreno. Pero la franquicia de Marvel ha seguido expandiéndose a pesar de los trolls y Jackson tiene un claro mensajito para ellos. A ver, que nos salta el buen Samuel. No va a dejar que nada de esto la destruya. Estos tíos incels odian a las mujeres fuertes. ¿Qué es un incel? Bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo sepan, pero básicamente un incel, el concepto de un incel, es un tipo que es obligadamente casto. Que no puede, digamos, copular porque las mujeres no le prestan atención, no le pasan cabida, no le dan bola, entonces esto genera como una especie de odio hacia las mujeres que explota en violencia. Puede ser por medio de trolls de internet o hay casos más sonados, donde por ahí caen con armas al estilo Estados Unidos y empiezan a hacer desastres. Bueno, eso es lo que se llama incel. Existen o existen es debate para otra ocasión. O el hecho de que es una feminista que tiene una opinión y la expresa. Sentenció Jackson. Todo el mundo quiere que la gente sea quienes ellos quieren, ella es así, así de genuina. Bueno. No, no son incel, Samuel. Básicamente los fans celebraron el cast de Brie Larson. Y ella después empezó a afirmar que no quería que los hombres blancos opinen, que en sus ruedas de prensa solo quería ver mujeres y gente de color y qué sé yo. O sea, ella los atacó primero. Toda la gente que la celebró primero, la atacó primero. Y después, de la nada y abanderándose en estas ideologías que podés estar a favor o en contra, pero la verdad que poco o nada tiene que ver con el cine de superhéroes que adapte historietas. O sea, si querés hacer algo más politizado, andate a otra parte. Esto es un entorno pasatista consumido mayoritariamente por hombres. Hombres que encima te celebraron cuando te castearon y vos lo primero que haces es ir y despreciarlos. De hecho, tuvieron que recurrir a una táctica muy sucia para Capitana Marvel que es meterla entre Infinity War y Endgame para que pegue impulso y que de hecho funcionó porque te la vendía como una piensa clave. Todos reconocen que fue superfraudulenta la publicidad de esa película. Ahora vamos a ver en The Marvels cómo le va. De hecho, hoy estaba viendo un video de AnmaTV, que es un gran canal. Se los recomiendo. Como vi primero la noticia ahí, no voy a hacer un video, pero les cuento brevemente qué pasó. Aparentemente, se confirman los rumores de que había muchos roces en el set de The Marvels. The Marvels es la secuela de Capitana Marvel, que no es Capitana Marvel 2, sino que es de Marvels. Incluye a Miss Marvel, que es Kamala Khan, y a Photon, que es Mónica Rambeau. Y aparentemente Brie Larson estaría furiosa porque la desplazaron del centro y estaba odiada. Y se peleó con la directora, que encima parece que tiene cierto grado de amistad con la actriz que hace de Photon. Entonces parece que a Photon como que le da más cabida y Brie Larson quedó relegada a una secundaria. De hecho, el video de Anma a lo que iba era justamente a contar que la actriz no quería trabajar más con Larson ni con el personaje. Y que solamente se sumó cuando supo que la actriz de Photon, Tellona Paris, iba a ser parte del proyecto ya que habían trabajado juntas. Y bueno, tienen muy buena onda, como les dije antes. Pero imagínense que la propia directora de Capitana Marvel 1, Nina Acosta, creo que es el nombre, le tiene rechazo a Brie Larson. ¿Cómo podés culpar al público? Ok, o la directora es una incel también, Samuel Jackson. Como dije antes, te ultra banco, sos un actorazo, me caes bárbaro, pero estás diciendo pelotudeces y estás en la misma frecuencia que todos estos actores boludos de Hollywood. Que por un lado critican lo obvio, pero por el otro bancan a la gente más nefasta del mundo, como una empresa como Disney que ultra negrea a sus trabajadores. Tanto a los trabajadores de los parques como a los trabajadores que no se ven, porque también vos sos un actor bien pago. Pero acordate lo que pasó con Victoria Alonso y los trabajadores de efectos especiales, como los ultra negreaban y nadie dijo nada. Recién cuando las películas empezaron a salir horribles y la gente insultó, aparentemente pasó algo que no lo sabemos tampoco, no me consta. ¿Y qué hay de ellos, Samuel Jackson? ¿También son incel por quejarse? ¿Por quejarse de Victoria Alonso? Que aparte es mujer, latina, compatriota mía, LGBT. ¿Cómo mezcla toda esta gente? La verdad que me ultra hincha los huevos. Me imagino que ustedes también. Así que bueno, gente, ahora llegó la hora de leer sus comentarios, que nunca tienen desperdicio. Y como siempre, el speech clásico. Si les gusta el video, denme un like, que la verdad me da un amanazo para que el video suba un poquito los algoritmos de YouTube y lo vea más gente. La verdad que no es un secreto que estoy buscando más seguidores, entonces cuanto más me like los videos, más va a crecer el canal y este tipo de editoriales van a llegar más lejos. Y también, si sos de esa gente que por ahí ve el video, pero no te suscribiste, suscribite que también me ayuda un montón a que el canal crezca. Bueno, hasta la próxima.